Para todos ustedes, cojense Dice, güey, güey Bien duro Suavecito pa' que dule Pa' que tiene un pie, pa' que tiene un pie Nuevo, nuevo, nuevo Ahora te lo voy a cantar yo, mamita Pa' que sepan lo que es bueno Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me quiere Hoy tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura codita tu mentira Que maldita malo salte la mía Ya que al día te encontré Mal parece que solo me quedé Y fue pura codita tu mentira Que maldita malo salte la mía Ya que al día te encontré Por beberte el veneno vale un punto adiós Y quedé moribundo y lleno de dolor Despiré de ese humo amargo Por eso adiós Y ya sé que tú te fuiste Y yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Y el maldito de vida calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra Y del maldito Tengo el difunto Pa' que te lo goces mamita Ahora con Arnaldo Y la nueva patrulla 15 Bien duro Suavecito a fincaíto mami Tengo la camisa negra Ya tu amor no me interesa No que ayer me supo a gloria Hoy no es sabía pura Miércoles por la tarde Tú que no llegas Ni siquiera vuestra seña Yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma No he perdido ni la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y del maldito Tengo el difunto Quiere la camisa negra ¡Fuera! Hay velorio, mamita Como baila yo sé Vamos a bailar Alex Singer Este es pa' que sepa, mamita Tengo la camisa negra Ya tu amor no me interesa No callarme su juan gloria Hoy me sabe pura miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera a vuestra seña Yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Voy por mi feliz la calma Y casi pierdo hasta mi cama Gama, 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 baby Te digo con mis simulos Que tengo la camisa negra Y de bato tengo allí junto Venga Ay, qué rico, mamita Esto es pa' amanecer, no, corazón La nueva patrulla aquí Hasta las dos de la mañana Pa' que falte, que sobe Y llegó el trompón Trompón Oye Dos, un, dos, dos, un Bien duro Y luego te pasa chulita Muévalo, muévalo, muévalo Cintura Ahora que, 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 que Mucho 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 Guantá, guantá Nuevo, 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 nuevo Onze, fonze Bien duro Bien duro ¿Y cómo estás hoy? Bien duro Hay compre Bien duro Bien duro Bien duro